¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy vengo a enseñaros los últimos productos terminados. Os aviso que va a ser un vídeo largo porque el último acabose es del mes de abril, mayo, junio, julio y casi agosto, cuatro veces sin grabar vídeos de acabose. Así que cogeros un refrigerio, un helado, un refresco, que empezamos. Si hay psicofonías... Como todo el mundo que graba vídeos ahora y no goza del fresquito de un aire acondicionado, a este lado tengo a mi ventilador que está ahí, zurra que dale. Entonces lo vais a escuchar a lo largo de todo el vídeo. Sí, no tengo otra manera de grabar sin derretirme en el intento. Como os decía, hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Ya iba siendo hora de que lo grabara porque no sabía dónde meter ya más cosas. Ya me habían dicho en casa, por favor, grábalo y tiremos todo esto. Así que nada, como siempre, lo saco al tuntún y os voy contando un poco la impresión. Voy a ir ligerita porque muchas cosas ya lo conocéis. Y otras, pues si mereciese la pena hablar más de ello, os haría un review. Pero bueno, en fin, al lío. Lo primero que sale por aquí, como no, es esta loción protectora de Cran. Es un spray protector invisible de 50, alta protección, con vitaminas D y E. Esto a mí que tenga vitaminas, pues oye, bien estupendo. Pero yo siempre utilizo alta protección cuando tomo el sol, corporal y facial. Y este lo vi en Carrefour, tenía una promoción de 2x1. Me llevé este y otro que es especial para hacer deporte, waterproof, resistente al agua. Me ha durado como un mes, utilizándolo todos los días, 4 personas de familia, varias veces en el día. Y no recuerdo el precio, 10, 11, 12 euros, no lo sé. Me ha gustado mucho, duraba bastante la piel. La aplicación era súper fácil porque todo día así, te pasabas un poco las manos. Ala, ya tenías el protector aplicado. Oye, cuando tienes niños que están deseando meterse al agua, pues esto es súper cómodo. Otra cosa que sale por aquí es este champú de Kepro. Es un champú especial, específico para la caída del cabello. A mí me lo mandó Andel, de Belleza Profesional de Jerez, a María José. Le mando un beso desde aquí, a la que tuve oportunidad de ver hace muy poquito porque se pasó por la tienda. Bueno, este es un champú que ni fue ni fue. Yo no he notado que se me cayese menos el pelo por utilizar este champú. También es verdad que no he estado atravesando una época en la que se me caiga demasiado el pelo. De cara al otoño probablemente vuelva a tener problemas de caída. Pero no he notado nada, así que no es una cosa que volvería a repetir. He terminado de este producto, si no me equivoco, hay otro bote más. He terminado el agua micelar de Garrier para pieles normales, el de Armaño XXL, 400ml. Me gusta mucho, ya lo he dicho, desmaquilla súper bien, no irrita la piel, no deja la sensación tirante ni reseca. Es el segundo, tercer, cuarto bote que gasto, no lo sé. Y en el baño tengo otro. Así que repito una y otra vez con este producto. ¿Qué más? Otro producto con el que repito muchísimo, el desmaquillante bifásico es Waterproof de Sephora. También, no me voy a entretener más en este producto, lo he recomendado muchísimo. Retira muy bien el maquillaje, tanto maquillaje waterproof como maquillaje súper cargados y máscaras de pestañas potentes. No irrita los ojos, no te deja la sensación aceitosa en la piel. Este es el formato de 200ml, sale muy bien de precio. Y yo normalmente suelo aprovechar los descuentos que tiene Sephora para reponerlo. Muy, muy recomendado, un básico. A ver... Vale, aparece esta loción, este gel efecto frío. Lo habéis visto muchísimas veces, es de Aloe Vera. De... ¿De qué firma es esto? No me acuerdo. Fleur Eleg? No lo sé. Esto me cuesta muchísimo de encontrarlo. Como sabéis, me lo dio mi amiga Elena, la que mando un beso desde aquí porque sé que me va a ver. Y desde que terminó el cole no nos hemos vuelto a ver. Y la he hecho mucho de menos. Y bueno, este es el último que ella tenía, el último que pude conseguirme. También me hizo de espía, ¿vale? Y busco donde pudiese adquirirlos cerca de donde trabajo. Y tengo ya un herbolario, creo que es, localizado para reponerlo. Porque este producto me está salvando las piernas de que me salgan varices. Sí que es verdad que tengo arañas vasculares, ya las tenías desde hace tiempo. Pero desde que trabajo en tienda, desde hace como tres años aproximadamente, no me han ido mucho a más. Pero yo creo que ha sido gracias también a este efecto de... A este gel, perdón, de efecto frío. Que salen por aquí. Vale, he terminado este spray... ¿Por qué lo miro? Si me lo sé. En memoria es el fijador de spray de NYX. Es el de acabado mate. Yo no sé cuántos he gastado de estos dos, por lo menos. No sé si este es el segundo o es el tercero, no lo sé. No lo he repuesto porque ya os he comentado en otro vídeo en el que os he enseñado el maquillaje que estoy utilizando últimamente para ir a trabajar. Mi maquillaje de verano con el look, el peinado, etc. Os lo dejo por aquí, os lo dejo en la cajita de información. Lo que os decía, este producto ha estado fuera de stock casi un mes. Entonces yo necesitaba reponer sí o sí y al final compré otro. Pero sin duda me voy a hacer con dos o tres para que no me vuelva a pasar quedarme sin él. Yo lo utilizo tanto antes del maquillaje como para finalizar el maquillaje y para ir rehidratando y retocando la piel a lo largo del día. Me gusta mucho para el precio que tiene, 7,90. Creo que da súper buen resultado y no me extraña que sea uno del top 10 de la firma porque de verdad, de verdad que me es mucho la pena. Sale otra mascarilla, otra, sí es una mascarilla, ¿no? Sí, es una mascarilla, es de la firma K-Pro como el champú que os he enseñado antes y esta es específica para cabellos, para cabellos maquillados, iba a decir, para cabellos teñidos. Esta me gustó mucho, mucho más que el champú, pero es verdad que prefiero los de la firma Junsei a estos. No sé por qué, me gustan más como me dejan el pelo, el olor que tienen en general. La mascarilla amarilla es para comerte las cucharadas. No es un mal producto, es de belleza profesional también, pero yo prefiero los de Junsei. Sale por aquí este spray en seco de Batiste, es el olor tropical, es el que más me gusta. He repetido muchas veces con él. Yo lo utilizo para alargar los, los, para alargar los, 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 lo utilizo para prolongar los lavados, ¿vale? Porque no me gusta lavarme la cabeza cada día. Lo suelo hacer cada dos, tres días. Entonces lo que hago es que me aplico un poquito de champú en seco, sobre todo en la raíz. Ahora con el calor y sobre todo por el tema del gimnasio, masajeo un poquito y me retiro lo que es la grasa y la suciedad del pelo y así puedo alargar un poquito más, lavarme la cabeza. Y también lo utilizo para texturizar un poquito el pelo, para darle un poquito de volumen. Se lo vi en un vídeo, no recuerdo a quién, si lo recuerdo os lo dejaré por aquí o por aquí abajo, no recuerdo bien. Es el olor que más me gusta, tengo ganas de probar unos nuevos que han traído a Primor, no sé cómo se llaman, Ecolab, puede ser, no lo sé. Si lo sabéis me lo dejáis por fin en los comentarios. Es súper económico, tres euros me parece que cuestan uno en el precio y me funcionan bien. Entonces sigo repitiendo con ellos. Madre mía, si llevo, cuánto tiempo llevo hablando, uff, 15 minutos y todavía me queda la mitad de la bolsa. En fin, bueno, esto no tiene mucho misterio, os lo he dicho muchas veces. Discos desmaquillantes de los redondos de Carrefour, me encantan. Y de esto podría haber 40 bolsas aquí guardadas, pero creo que solo he guardado una y creo que ya no las voy a guardar más porque sabéis que las utilizo siempre, así que hasta luego. He terminado el Hydroflash, esta base de maquillaje transparente de José de la Garza. Os hice un review de este producto, os lo voy a dejar por aquí arriba o por aquí arriba y en la cajita de información también. Porque este producto me parece maravilloso, tanto para preparar la piel, para fijar el maquillaje, para rehidratarla, en fin, echadle un vistazo a ese vídeo porque de verdad que merece mucho la pena. No he terminado, vale, podéis ver que está por aquí, pero le he cogido un asco tremendo y soberano a este producto. Es el gel exfoliante energizante de Garnier para pieles grasas. Lo he estado utilizando durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para limpiarme la piel después del gimnasio. Pero chica, no sé por qué, por esto. Bueno, creo que mi cara lo dice todo, no puedo con él, vale, yo soy muy tiquismiquis de los olores y no puedo con él. Entonces, ¿para qué me voy a forzar a utilizar un producto por gastarlo cuando es que de verdad me está revolviendo las tripas? Así que nada, no era mal producto, lo he estado usando mucho tiempo, pero me he cansado del olor, me da asco el olor y no lo voy a volver a comprar. Pero no es un mal producto. Ya me extraña a mí que no saliese ningún gel, este es el de vainilla y macadamia de Kratos. Me encanta este gel, no me canso del olor, lo compro y lo compro y lo compro y lo compro y lo vuelvo a comprar porque es que me encanta. De hecho, me llevé así un pequeño sustito porque un día fui a Primor y no los vi y me dijeron, no, los han retirado. Y dije, ah, no, por favor, Dios mío, ¿por qué me hacéis esto? Pero luego fui otro día y los volvían a tener. Entonces, imagino que la chica que estaba allí, pues no se enteró muy bien de la compra o lo que sea y me dio un mini infarto. Pero nada, la última vez que, la siguiente vez que fui, pues lo compré, compré dos para tenerlos por siempre jamás en el baño. Y chimpul, de este, os lo digo, me gusta mucho, mucho y compro siempre. He gastado este par de, estos dos pares de pestañas, si no recuerdo mal, son de Adler. Este es el modelo de mi Wispies, que son así como las enteras. Y este es el modelo 318 Black, que son las de acento. Si no me equivoco, si estoy equivocada, rectificaré por alguna parte de la pantalla. Estas las compré hace muchísimo tiempo en Ebay, me parece. Pero tengo que ir a burlesque y seguramente arrasaré con un cargamento de pestañas, entre otras muchas cosas. Y no me merece la pena seguir comprando estas, la verdad. Vale, he terminado estos dos, terminé en su día, hace tiempo ya, estos dos productos de Fresidem. Por un lado es el Sunscreen Velvet y por el otro lado es la Matte Effect Cream. ¿Vale? Este es el protector solar y esta es la crema matificante. El protector solar es de 50+, ya os hablé de este producto también en vídeos pasados. Es una textura como asiliconada, ¿vale? Ayuda o hace las veces de prebase de maquillaje y a mí precisamente fue lo que no me terminó de convencer. Todo el mundo habla maravillas de este producto, pero a mí sinceramente no me ha gustado y no repetiría. No tengo nada más tampoco que decir sobre él. Y la hidratante matificante, me parece una hidratante matificante muy buena, pero no mejor ni peor que otras que he probado por precios inferiores. Entonces no volveré a repetir con ella porque tampoco me he terminado de convencer. Así que no me voy a gastar lo que cuesta, que es 20 euros, me parece que cuesta. No me lo voy a volver a gastar porque ya os digo que hay productos en el mercado de inferior valor con el mismo resultado o incluso mejor. Así que no volvería a repetir. He terminado dos bases de maquillaje, ¿vale? Por un lado he terminado la Vitolumine Aqua de Chanel, yo utilizaba el tono... ¿Qué tono utilizaba? El B30 Sable, beige Sable. Y luego he terminado la Face & Body de Make Up For Ever en el tono 120. Es que ya está borrado, creo que era el tono 120. Son dos bases de maquillaje de cobertura súper ligera, dejan un acabado natural en la piel, no súper luminoso, pero dejan un acabado muy natural en la piel. Yo las he utilizado hasta gastarla los días que no quería nada más que dar un pequeño toque de color en la piel, unificar un poco el tono y que se viese saludable. También es verdad que iba a ser pocas horas las que iba a estar maquillada porque en mi piel no son bases de maquillaje que duren mucho tiempo, aún ni sellándola con polvo, pero si sellas con polvo como que pierde un poco la gracia de la base de maquillaje. Entonces, en fin, no voy a repetir con ninguna de las dos porque no son texturas con las que yo suelo maquillarme habitualmente. Además tengo otras bases de maquillaje que trabajadas de determinada manera y combinándola con determinados productos puedo obtener un acabado y una cobertura similar a esta. Entonces no me merece la pena volver a comprármelas ni invertir en ellas. En el caso de que sobre todo esta me gustaba más para maquillar invitadas de boda, sobre todo pieles maduras, en el caso de que tuviese que volver a maquillar ese tipo de pieles, igual sí volvería a reponerla. Pero ahora mismo no, no voy a reponer ni esta ni esta. Ya estamos terminando. Vale, he terminado también este top coat de Essie, es el No Cheap Agil. Es que ya me cuesta cogerlo mucho, sea color, sea un teñido de los esmaltes que he utilizado. Y aparte de darle una capa extra de brillo, yo no he notado nada especial con este top coat. No he notado que me dure más, las manicuras, ni los esmaltes, ni nada de nada. Entonces, pues no voy a repetir con él. Un top coat normal y corriente, y para ser un top coat normal y corriente tiene un precio elevado. Entonces, pues oye, mira, no. He terminado tres máscaras de pestañas y un serum. Ay, lo digo con dolor de corazón porque no sé cuándo lo voy a reponer. Bueno, he terminado el Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. Estoy enamorada hasta las trancas de este producto. Es un serum para las pestañas. Se aplica antes de aplicar tu máscara de pestañas. Y que os voy a contar que no sepáis este producto. Las deja definidas, las deja más gruesas, las curva y hace que cualquier máscara de pestañas que pongas encima dure bonita, arriba, todo el día. No sé cuándo lo voy a volver a reponer, pero sin duda lo voy a volver a reponer porque me ha gustado muchísimo. Yo lo compré en Primor, fue donde más barato lo encontré, pero ronda los 21, 20, 21 euros. Que no es una barbaridad y me ha durado, pues yo qué sé, 8 meses aproximadamente, me ha durado bastante. Pero, bueno, en fin. Que lo recomiendo con un dolor de corazón porque es una inversión, una máscara de pestañas o un serum en este caso. Es grande, pero merece mucho la pena. La gente que se lo he probado y la gente que se lo he prestado y lo ha probado en sus carnes, pues se lo acaba comprando. Yo creo que ya os lo digo todo. Tres máscaras de pestañas. Por un lado he terminado esta, la Curvasius de NYX. Es una máscara de pestañas que ayuda a curvar la pestaña. Tiene este tipo de cepillo y a mí no me ha gustado nada. De hecho, de esta línea de máscara de pestañas me gusta mucho Full Figured, que es waterproof además. Y Stacked, son de cepillos de silicona y lo que ayuda es a definir bastante la pestaña. Y Stacked, si no recuerdo mal si es Stacked, ayuda también a curvarla un poquito. Pero de esta línea, las máscaras que yo he prestado, que yo he probado, perdón, no me han terminado de convencer. Sin embargo, una que sí que me ha gustado bastante más es de la gama Doll Eyes, la número 2, la que aporta volumen. ¿Vale? La pongo por aquí. Tiene el cepillo de fibra normal, ¿vale? Me recuerda muchísimo a la... Es la Roller Lash de Benefit. Creo que me recuerda muchísimo a la forma de la Roller Lash de Benefit. Y lo que deja es ese mismo acabado. La pestaña definida, la pestaña separada, pues efecto mirada de muñeca. Y esta en concreto, la número 2, la espesa un poquito más. Entonces, bueno, no es una máscara de pestañas que te deje unos pestañones de infarto. Pero sí que es verdad que para pestaña que es, por ejemplo, muy recta o pestaña muy clarita. Las chicas rubias, por ejemplo. O que tienen cantidad de pestañas pero las tienen muy... Muy tiesas, ¿vale? Poco flexibles. Les deja una pestaña separada, curvada, voluminosa, bonita, aguanta todo el día y no se cae la zona de la ojera. Eso sí que me gusta muchísimo. Y además vienen enriquecidas con vitamina E. Lo cual hace la pestaña más flexible y la hace un poquito menos artificial. Porque sí que es verdad que hay máscara de pestañas que las dejan súper tiesas y se ve feo. Entonces, esta es verdad que el acabado que deja es como más natural. Y es una de las cosas que me gusta. Y también he terminado la máscara Levolume de Chanel. Esta la compré por recomendación en uno de sus vídeos de... Igual que el serum de Dior. De... Aparici, de Ana. La compré y sin duda no me defraudó porque deja las pestañas súper negras, con volumen, separadas, definidas. Es como la máscara de pestañas perfecta. Para mí, si las dejase con un poquito más de volumen ya sería la caña de España. Pero de verdad que es una de las mejores máscaras de pestañas que he probado junto con alguna de Dior y alguna de Lancome también. Son de las mejores máscaras de pestañas que yo he podido encontrar. O sea, aguantan todo el día, no se caen a la zona del agujero, no te dejan el ojo negro. Y bueno, en fin. No la voy a reponer porque tengo ganas de probar un par de ellas distintas. Entre ellas una de MAC. Pero sin duda es una máscara que dejo súper recomendada. Y ahora lo que tengo por aquí son muestrecitas. Sí. Por un lado tengo... Guardo el envase porque el original es una ampolla de cristal. Y no me apetecía cortarme a alguien y a cogerla. Son unas ampollas de vitamina C pura antioxidante. Previenen y tratan las líneas de presión gracias al poder antioxidante de la vitamina C. Aportando la dosis de luminosidad que las pieles fotoenvejecidas necesitan para rostro, cuello y escote. Se pueden utilizar de día y de noche y se la afirma B+. De estas tengo unas cuantas más. De hecho las tengo metidas en un botecito de muestras. Las estoy utilizando como serum por las mañanas y algunos días también por la noche. Me la regaló Ángela. Ángela a la que sé que me ve. Le mando un beso desde aquí porque mi historia con Ángela es curiosa. De hecho fue una clienta mía que yo maquillé para una boda. Y a raíz de ahí surgió una amistad y siempre que pasa por NYX entra y me saluda. Y bueno, hemos hablado algunas veces también y me he hecho algunos recados estadounidenses que veréis en un vídeo. Y es de esas personas. Ella y su marido son dos personas encantadoras. Y no sé, siempre tienen un detalle conmigo y son de esas personas que te arrancan una sonrisa. Así que desde aquí a los dos os mando un beso enorme. Pues lo que os decía, las estoy utilizando, las he puesto todas, creo que había como seis o siete. Las estoy poniendo, las puse todas en un tarrito de muestras. Y las estoy utilizando como serum, ¿vale? Como aceite serum antes de aplicar la hidratante. Y me están gustando mucho. Cuando lo termine voy a plantearme seriamente si comprarme la caja o algún tipo de producto similar de esta firma. Porque realmente no la conocía. Es un producto que se vende en farmacias. Y le agradezco mucho a Angela que me diera la oportunidad de probarlas. Porque me han gustado una barbaridad. Vale, de esta también os muestro solo una. Pero he gastado como cuatro o cinco. Es una crema intensiva, revitalizante, que se utiliza por la noche. Es de The Body Shop y es de la línea Alls of Life. Esta la he utilizado sobre todo los fines de semana. Cuando me he pasado muchas horas maquillada y estaba realmente cansada. La he aplicado por la noche después de limpiar y tonificar la piel. Le he puesto una capa así como todo lo que venía en la muestra, ¿vale? Lo he puesto todo, lo he aplicado por la cara hasta el cuello. Y me ha gustado mucho porque lo que he notado es que por la mañana mi piel estaba como más rellena, más firme, más tersa. Y me ha gustado muchísimo. Sé que también tienen un aceite de esta línea. Y no descarto probarlo porque de verdad me ha gustado muchísimo. Y nada más, no me lo puedo creer. O sea, me gustaría que hubieseis el vaso de verlo que tengo por mesa ahora mismo. Porque lo tengo todo por aquí encima, pero ya por fin lo puedo tirar y dejo la bolsa a cero para volverla a llenar. Estos han sido mis productos terminados en los últimos cuatro meses aproximadamente. Si habéis probado alguno, contarme vuestras impresiones aquí abajo en los comentarios. Que me gusta intercambiar impresiones con vosotras. A ver si los productos que yo he utilizado también los conocíais y os han funcionado tan bien o tan mal como a mí. Proponerme algunos productos que os hayan encantado, que hayan sido descubrimientos para vosotras y para vosotros en los comentarios. Ya sabéis, me gusta investigar y me gusta probar cosas nuevas. Y si me las recomendáis vosotros, pues como que me hace especial ilusión. Así que nada más. Voy a ver si grabo un par de vídeos más que tengo por aquí pendientes. Y ya me despido por hoy. Mañana más y mejor. Muchas gracias por verme y un besito fuerte. Chao.